El modisto ha sido el encargado de confeccionar el look que la artista lucirá en el Festival Europeo de la Canción la semana que viene pero ha habido algo que no le ha hecho mucha gracia. Chanel ya se encuentra en Turín preparándose para Eurovisión 2022 que tendrá lugar entre el 10 y el 12 de mayo y la representante española tuvo este jueves su primer ensayo. La artista lució un mono negro y una torera con pedrería, un estilismo diseñado por Palomo Spain. La actuación del Benidorm Fest fue perfecta, pero el arte permite muchas posibilidades y para Turín hemos elegido una de ellas que creemos que es perfecta para participar en Eurovisión, comentó la cantante en la rueda de prensa posterior. Estoy muy contenta con el resultado, aseguró. No obstante, Chanel apuntó que todo se puede hacer siempre mejor. No vamos a parar de ensayar. Estamos muy contentos pero no vamos a dejar de afilarlo, dijo la artista nada más bajarse del escenario. Palomo Spain habla de la actuación de Chanel Palomo Spain se ha inspirado en el mundo taurino para elaborar el look que Chanel lucirá en Eurovisión, adaptando los elementos estéticos de esta disciplina al atuendo del artista. Estoy encantado, hemos hecho un trabajo espectacular y estoy orgullosísimo de mi equipo, ha apuntado el modisto. No obstante, a Palomo le hubiera gustado que el look no se hubiera mostrado tan pronto. Se ha visto ya en el ensayo y me hubiera gustado que se hubiera guardado la sorpresa pero así es la vida, ha comentado, mostrando su disgusto por lo ocurrido. ¡Gracias!